Aquí desde la casona de Lali, qué belleza de esta mesa. ¿Usted me puede ir explicando cada una de estas bebidas? Claro, con mucho gusto. Aquí tenemos la margarita coronita y la piña colada también. La margarita coronita, ¿por qué agarra ese color como verdesco? Es por el curazado que se le pone. ¿Por el curazado? El blue curazado que se le pone a ella, por eso hace color. Ok. ¿Y la margarita es la que tenemos en promoción? La margarita y la piña colada. ¿Están en promoción de lunes a jueves? Sí, señor, de 3 a 7 de la noche. ¿De 3 a 7 de la noche usted viene con sus amigos? Igualmente que la sangría. ¿Dos por uno, ah? Sí, señor. ¿Dos por uno? ¿Y cómo estamos con los vinos? Contame. Tenemos vino, también venimos en botella y también en copa. Y también hay botellines para la gente que también no le gusta consumir mucho, pero tenemos los dos. Esta es una de las casas chilenas, que es del bosque, es el que tenemos ahorita. Y igual, todos los días hay alguna promoción de algún tipo de licor. De vin, de licor. Y cuénteme, ¿qué es esto que estoy viendo aquí? Esto acá lo que tenemos es una lengua. Ay, papi, lengüita. Por dicha no vino Marcela, entonces, ni René. Qué dicha. Hoy tengo dos compañeros que se quedaron, pero yo sí voy a saborear. Más comida, sí. Lengüita, qué rico, ah. Sí. Acompañada de... De pico gallo y arroz blanco. Y arrocito blanco. Señor, esto es una boca. ¿Y aquí qué tenemos? Contame, contame. Mientras yo me delente, usted me dice. Chicharrón, una boca también. Y es acompañado con yuquita frita. El señor igual, se puede, digamos, mucha gente no la quiere frita. También se, como dicen popularmente, es acuchado. Deliciosa está esta yuca. Lo estamos esperando aquí. De domingo a domingo, es porque trabajamos los 24, los 7 días de la semana. Sí, señora. Horario, horario, dame el horario. De lunes a sábado, perdón, de lunes a sábado, somos de, perdón, de lunes a viernes, somos de 11 de la mañana a 10.30 de la noche. Los sábados que hay desayunos, solo en este restaurante hay desayunos. Los domingos y sábados de 8 a 11 de la mañana desayunos y después de las 11 hasta la noche ya todo el minuto completo. Y siempre tenemos musiquita entre semana de 7 a las 7 de la noche, de lunes a sábado. Es correcto. Y los domingos aquí van a hacer la musiquita. Al mediodía. Al mediodía siempre tenemos musiquita. Entonces usted tiene que venirse a degustar, a pasarla bien. Es un ambiente meramente familiar. Véngase con toda la familia. Ahora está aquí un grupo. Se puede venir a celebrar los cumpleaños aquí, ¿verdad? Claro, claro. Aquí vienen a celebrar cumpleaños y siempre les damos una cortesía. De cumpleaños, los compañeros saloneros también le cantan cumpleaños a cualquier persona que venga acá y celebrar con nosotros. Las puertas están abiertas para que vengan y disfruten nuestros platillos y nuestros doyos. Bueno, le vamos a dar el pase a mi compañero René. Yo no sé, dice que por ahí anda. Ojalá que así sea. Escuche, porque vienen las dos secciones que están revolucionando. La gente está contentísima. Tenemos el retro sin complejos y apoyando lo nuestro. Disfrútenlo. Se lo presenta el señor René Barbosa.